hola amigos bienvenidos una vez más hasta su casita de guadalupe quintero hoy les invito a que me acompañen a ver estas hermosuras tal vez se puedan inspirar miren como este hermoso se pueden inspirar en hacer sus propias cosas sus propias decoraciones y pues hay mucho de dónde agarrar de dónde inspirarse se ven bastante caros miren y están en descuento de 25% yo esos conitos bien los puedo hacer usando el mudpodge esas decoraciones esferas pegadas con glue también se pueden hacer o con retazos de tela o de hilo por ejemplo esa le pegas con un poco de mudpodge y glitter ya tienes una esfera nueva ese también para hacer esas cositas se necesita el mudpodge para pegar el glitter y un poco de silicona caliente esas son piñitas cortadas a la mitad miren qué bonitas quedaron bueno pues gracias por ver este vídeo nos vemos hasta la próxima y espero que han tomado ideas y las hagan ahora sólo me queda desearles feliz navidad